Así que, un 2x4 fue que tú preparaste este, gracias mis hermanos, bueno si, de un pedazo de pavo que lo utilizamos para cualquier cosa, pero esto no es cualquier cosa, sino que es un instrumento siempre y cuando se utilice la memoria, la mentalidad, es el gran talento de Francisco Marcuzzi, el jíbaro de adjunta, preparó ese 4 y también una guitarra, que la tenemos por aquí, por aquí. Un 4 y una guitarra de simplemente un madero 2x4, así que, ¿cómo tú puedes preparar, inventar instrumentos de un simple pedazo de madera? Lo que sucede es que los artesanos de todos los sitios dicen que la mejor madera es el cedro, que es el otro, una cosa, un instrumento se hace de cualquier cosa, lo que se necesita es la afinación, saber darle la afinación, que con electricidad suena cualquier cosa. Hay que saber hacerlo, que tenga la afinación y hasta en un par de escobas hago yo un 4, hoy te voy a ir al día. Entonces pues yo siempre hago instrumentos de muchas clases y siempre que vengo con un 4 nuevo, siempre me meto algo a mí, pero esta vez a mi brother, él siempre toca conmigo y hice una guitarra para que él tuviera una guitarra y algo nuevo que está a él. Y esa guitarra la hice para él. Y la guitarra suena igual que una guitarra regular. Una cosa, ¿y por qué se suena allá y tú tienes el 4 aquí? Porque tiene un bailar. Ah, tiene YouTube. Yo soy un tipo de jíbaro inteligente. Oh, ok, ok. Ese jíbaro se la sabe toda. Yo no sé mucho de esto, pero... Soy un jíbaro moderno. Ok, ok. Bueno, es un placer poder presentar estos trabajos que yo hago y también fabricamos guitarras de quinto, 4, buenos, regulares. Estos son inventos que yo hago para mí, pero cualquiera que quiera uno va a tener que llame a mi casa, el vaya, o el 179 de Huesito de Trimpe, Samboy, New Jersey, y le fabricamos lo que él quiera. Hasta con su nombre lo hago. Con el nombre suyo, quiero un 4 con su nombre, lo hago y con afinación, ¿no? Para que todo lo que él quiera. Así que estamos a la orden, pues decimos lo de la junta. Gracias. Gracias, Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Precisamente él preparó un 4 con la figura del número 4, lo exhibió en este lugar y en otros lugares. Y también preparó un 4 con el nombre, el diseño del mapa y la figura del pueblo de Abunda y mucho más. Pero antes de proseguir, quiero decir que hay una cliente que, Lulú, una amiga que nos está visitando desde... Lulú, una amiga que quiere comprar una guitarra para un familiar. Así que nos vamos a entrevistar para que usted le prepare ese bello instrumento. ¡Venga, venga, 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 venga fuerte ese aplauso que se oiga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! El talento puertorriqueño debe sentir, dentro de todos, felicidades a todos los generales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! Bueno, ahora vamos a subir a la tarima nuevamente, ya que Toñito Jesús, el heliguero Celines, les va a brindar otra melodía para luego marcharse para el Flamboyant Manor en la ciudad de Newark, 147 de Verona, así que si gusta estar allá con nosotros más adelante.